Bienvenidos a este noticiero por HOTV, yo soy Mabel Islas y estas son las noticias más relevantes. Emergencia por coronavirus, López Obrador ofrece mensaje. Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que van a dar a conocer los padrones de todos los programas sociales e informó que van a ser públicos todos. Sobre la alerta internacional que lanzó la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus, el presidente indicó que no hay ningún caso en México hasta ahora, pero la Secretaría de Salud está informando a diario. No debe haber alarma y se piensa que no es tan fatal este virus, sin embargo, inquietan las monedas del mundo, afirmó. Investigan intendente por presunto abuso sexual en kinder. La Procuraduría de los niños, las niñas y la familia se encuentra colaborando con la Fiscalía General de Coahuila por una presunta agresión sexual en el Jardín de Niños Juan Escutia, en Torreón. Fueron los padres de familia quienes alertaron a las autoridades sobre los abusos por parte de un intendente, quien fue separado de su cargo. La PRONIP dará acompañamiento a los padres de familia para interponer las denuncias respectivas. Se desploma avioneta en Pachuca. Hay tres heridos. Una intensa movilización de los servicios de emergencia provocó el aterrizaje forzoso de una avioneta ocurrido en el área metropolitana de Pachuca, informaron fuentes de seguridad pública del estado de Hidalgo. El percance ocurrió en terrenos de la comunidad de El Wixny, donde se registró el deceso de la avioneta, cuyo fuselaje quedó destrozado a consecuencia de la maniobra. Al lugar se desplegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como personal de bomberos y los servicios de emergencia, quienes informaron que en la aeronave viajaban tres personas, un piloto, el copiloto y un pasajero, quienes resultaron ilesos tras el desplome, aunque con leves lesiones. De acuerdo con los reportes, las tres personas presentaron lesiones menores, por lo que fueron atendidas por personal de Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo. Coronavirus provoca emergencia mundial. La Organización Mundial de la Salud declaró ayer la emergencia internacional ante el brote del nuevo coronavirus en China. Señaló que no hay razones para limitar los viajes o el comercio con ese país. El número de víctimas mortales por la epidemia en China se elevó a 213, con unos 8.900 casos confirmados, anunciaron autoridades locales. Indicaron que en la jornada de ayer murieron 42 personas en la provincia de Hubei, donde se registraron 1.209 casos. En Estados Unidos, una mujer con coronavirus contagió a su marido en el estado de Illinois, el primer caso de transmisión local registrado en ese país, anunciaron las autoridades sanitarias. Por otro lado, autoridades confirmaron en India el primer caso y dos más en Italia. Wuhan, la zona cero del virus, está en cuarentena y aislada desde hace una semana, así como casi toda la provincia de Hubei, mientras que un crucero italiano con 7.000 personas a bordo quedó en cuarentena en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma, por casos sospechosos de coronavirus a bordo, precisó el Ministerio de Salud. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que son 18 los mexicanos que se encuentran en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, epicentro del coronavirus que ya mereció una alerta sanitaria internacional. Mujer que denunció ser violada por Trump exige muestra de ADN. Una conocida periodista estadounidense que acusó a Donald Trump de violación pidió el jueves al presidente que le entregó una muestra de ADN para determinar si es igual al material genético hallado en su vestido. Jim Carroll, de 76 años de edad, aseguró el pasado junio que Trump le agredió sexualmente en un cambiador de la lujosa tienda Bergdorf Goodman en la 5ª avenida de Nueva York a mediados de los años 90. Estas fueron las noticias de hoy. Te esperamos mañana a la misma hora por Noticieros HOTV. ¡Gracias!